Es muy lamentable lo que sucedió, muy impactante, muy triste, yo creo que es el caso del fin de semana más triste que tuvimos, más doloroso, esta pérdida por un accidente de un trailer que se quedó sin frenos y arrolló automóviles, se produjo una explosión y perdieron la vida 17, 19 personas, nuestro abrazo fraterno a sus familiares, muy lamentable y dimos hoy la instrucción para hacer toda una revisión sobre esto, que intervenga la Secretaría de Comunicaciones, que debe de actuar, hay una oficina para esto, para verificar el estado de los vehículos, el estimado de la carga, la situación física, de salud de los conductores y las rampas, los sitios en que están las casetas, hoy di instrucciones con este propósito y va a intervenir Comunicaciones y va a intervenir también la Guardia Nacional para presentar un plan, porque sí es muy lamentable este accidente.